Desconocida Desconocida yo te escribo a ti Con toda la pureza que hay en mi Te llevo dentro de mi corazón Y tu despiertas toda mi pasión Estoy todo el día pensándote Y por las noches voy soñándote Estoy intranquilo y no puedo dormir Así yo no puedo seguir Estoy, estoy enamorado tan locamente Desde el momento en que te vi Me pierdo en esa corriente Que solo me dirige a ti Estoy, estoy, estoy captado por tu belleza Pero me falta el valor Para enfrentarme a tu grandeza Por eso esta carta de amor Puedo escribir también de mi pasión Que te deseo en mi habitación Pero que hago si me dices no Me pierdo en esa corriente Que solo me dirige a ti Estoy, estoy, estoy captado por tu belleza Pero me falta el valor Para enfrentarme a tu grandeza Para enfrentarme a tu grandeza Por eso esta carta de amor Me pierdo en esta corriente Me pierdo en esta corriente Me pierdo en esta corriente Que solo me dirige a ti Estoy, 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 estoy captado por tu belleza Pero me falta el valor Para enfrentarme a tu grandeza Por eso esta careta de amor